1 y 5 de la tarde, señores espectadores. Este es un momento histórico que estamos viviendo para toda España y todo el mundo. Campanas, repique de campanas, anunciando el año de bajada. Todas las iglesias en este momento están al unísono para iniciar el año lustral. Bienvenido 2015, feliz año nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.